suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la lista definitiva de convocados del Barça para el clasicazo de esta noche el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid vamos a por ello pues bien con el 2 Cubarsi con el 3 Alejandro Valdem con el 5 Inigo Martínez con el 6 Gabi con el 8 Pedri con el 9 Robert Lewandowski con el 10 Ansu Fati con el 11 Rafinha con el 13 Iñaki Peña con el 14 Pablo Torre con el 16 Fermín López con el 17 Marc Casado con el 18 Pau Víctor con el 19 Lamin Yamal con el 20 Dani Olmo con el 21 Frinky de Jong con el 23 Jules Koundé con el 25 Chesney con el 31 Koshen con el 32 Héctor Ford con el 35 Gerard Martín y por último con el 36 Sergi Domínguez y ahora vamos con lo más destacado de la rueda de prensa que dio ayer Hansi Flick previa al clásico de esta noche contra el Real Madrid atentos a cómo manejan las preguntas complicadas y todo va de eso todos los partidos que jugamos a fin de cuentas tenemos que ir adaptándonos al próximo partido y como siempre digo tenemos que adaptarnos también en este caso al Real en el caso del Múnich y también el resto de los equipos en la liga en los partidos anteriores lo mismo siempre hay jugadores que van muy rápido jugamos ahora contra el Madrid ¿cierto? y por lo tanto es un equipo donde evidentemente todos los jugadores están muy preparados pero a fin de cuentas confío, confío en mi equipo creo en ellos porque lo están haciendo genial lo están haciendo genial después de haber empezado ¿verdad? un poquito lentos y después también lo que pudimos ver después del primer gol y cuando llegamos al 1-1 contra el Bayern nos fuimos arriba y eso es precisamente un buen síntoma un buen síntoma por parte del equipo porque eso demuestra que creemos en nosotros y que estamos francamente haciendo más con más posesión de pelota con mejores combinaciones estamos haciéndolo muy bien en los ataques con la pelota y también contra la bola y esto es lo que hemos podido demostrar no solo contra el Bayern sino también lo que demostraremos en el futuro mañana y las cosas que hay que mejorar somos conscientes esto es lo que para mí es la clave seguir avanzando, avanzando en ese sentido pero tenemos que adaptarnos, claro, a las distintas situaciones Marta Hola Hansi, soy Marta Ramón de RACU el equipo está llegando al Clásico con los ánimos por las nubes después de la victoria contra el Bayern pero seguramente han tenido un día menos de descanso que el Madrid ¿qué puede influir más respecto a mañana? bueno, no vamos a cambiar nada es que este año no se puede cambiar a fin de cuentas pues es Madrid y bueno jugaron el martes jugamos el martes ellos jugaron el martes, nosotros el miércoles ya está cada uno a sus cosas y a fin de cuentas solo nos quedaron de media unos dos días y yo creo que los jugadores se las podrán apañar y después hemos visto que han entrado muy bien Francesc Hola Hansi, buen día Hola Hansi, muy buenos días Francesc Latorre en directo para el canal Sport3 una de las estadísticas que más están destacando del Barça es precisamente la gran cantidad de veces en las que está fuera de juego el rival mi pregunta es ¿nos podrías explicar un poco o no? en la ciudad deportiva en el día a día ¿cómo estáis entrenando? y sobre todo tengo curiosidad ¿cómo se está comprobando que se está haciendo bien? porque evidentemente muchas veces se delimitan fueras de juego que van al límite ¿cómo lo estáis practicando y entrenando para llegar a esta perfección tan precisa y apropiada? yo creo que necesito un nuevo auricular perdonadme pero a ver muchos entrenadores que se están fijando precisamente ¿no? en esto y es nuestra filosofía a fin de cuentas yo creo que la idea efectivamente es presionar al máximo y también presionar la pelota con la pelota y evidentemente tenemos que acercarnos cada vez más tenemos que ser una unidad compacta esto es importantísimo y no dejar demasiados espacios porque cuando hay demasiados espacios entre las líneas yo creo que no es bueno lo que hemos hecho es genial contra el Bayern de Múnich ¿verdad? sobre todo la segunda parte después del 1 a 1 así que nos vamos a concentrar en esto de momento no es fácil entrenar y de momento vamos a tener que adaptarnos vamos a tener que hacer lo mejor vamos a tener que ir equilibrando las cargas para que los entrenos no sean demasiado duros ¿no? encontrarnos más en salas de reuniones a planear de antemano y bueno es algo que ya dije la última vez los jugadores lo están haciendo genial así que nos hemos dicho venga vamos a hacer esto esto y lo otro y se han adaptado y lo adaptan al partido y genial así que los cambios pues funcionan ¿qué puedo decir? creo en el equipo creo en el equipo y tenemos muchísimas cualidades con la bola y por tanto esto es lo que queremos lo que anhelamos ver y por supuesto pues todo el mundo todo el mundo está jugando está corriendo al máximo apoyándose el uno al otro pero esto es lo más importante tenemos un equipo que sabe lo que está bien hacer y también sabe que cuando están unidos es nuestra mayor fuerza hola mister buen día hola mister muy buenos días soy Adrián Betz en directo para Ketisugas ser Cataluña Fermín hizo un partidazo ayer el otro día contra el Bayern la temporada pasada marco en el Bernabéu me gustaría saber un poco ¿no? ¿qué es lo que le está dando? ¿qué ofrece un jugador como Fermín al equipo? y sobre todo si usted ha decidido que él sea titular en el Bernabéu no no he decidido no lo he decidido aún pero ya sabes bueno implicado en tres goles como ya sabes el último gol tomó la bola presión buenísima hizo lo que quiso con la bola muy implicado constantemente el primer gol increíble la rapidez como decidió jugar con la bola pasársela Rafa bueno y el segundo pues sí ya sabes así que exactamente exactamente lo que queremos para él y lo que queríamos lo ha demostrado estamos hiper felices de que haya vuelto después de la lesión y jugó contra el Sevilla unos minutos y bueno después en este gran partido gran partido pues que nos mostrase este rendimiento fue buenísimo si alguien ha escuchado ayer la rueda de prensa de Ancelotti y ha escuchado ahora esta parte de la rueda de prensa de Hansi Flick se va a dar cuenta de que la diferencia y el nivel entre ambos es tremendo y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora se acaba de confirmar la peor noticia para Real Madrid de cara al clásico de esta noche varias fuentes deportivas muy importantes aseguran que Vinicius y Kylian Mbappé han tenido problemas físicos justamente después de finalizar el partido que jugó Real Madrid en Champions contra el Borussia Dortmund de hecho las mismas fuentes afirman que pese a que la prensa cavernaria no quiso informar de estos hechos los dos cracks de Real Madrid tanto Vinicius como Kylian Mbappé no van a estar al 100% físicamente en el partido que juegan esta noche contra nuestro querido Barça estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a aplastar a Real Madrid esta noche y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos Adiós Adiós ¡Adiós!